Bueno, pues me lo podría plantear desde otra forma, y es cómo nos ha producido el desgaste que la oposición ha utilizado en estos tantos meses. Me lo podría hacer a la inversa. Cómo ha aguantado el Partido Socialista la ofensiva en estos meses de derribo del Gobierno, de estigmatización de todos los responsables que hemos estado al frente de la gestión de esta pandemia. Y, sin embargo, pues no se ha producido. En Euskadi tenemos un diputado más y en Galicia nos hemos quedado igual. Pero con esa, efectivamente, esa ofensiva, pues podría ser todo, lo podríamos haber sentido más. Por otra parte, el Podemos forma parte también del Gobierno. Por lo tanto, no creo que sea exactamente que el otro partido de coalición tenga que verse beneficiado, en este caso, por la gestión de un Gobierno de coalición. No tiene por qué darse así. Y la otra cuestión, bueno, pues me ha dicho el ministro de Sanidad que yo sepa, yo creo que he hecho más actos que el ministro Illa en Galicia. Creo que ha estado en un acto en Galicia, ¿no? Y otro más en Euskadi, me parece. No creo que haya sido el ministro que más haya estado. No sé por qué me singularizar al ministro. Tenemos responsabilidad, aunque sea simplemente porque nos toca hacer campaña. Claro que tenemos responsabilidad. Yo no digo, una cosa no es contradictoria con la otra. Yo lo que trato es de interpretar una realidad. Y en este caso, lo que quiero decirle es que nosotros no hemos ido para atrás. Usted me puede decir que nos hemos estancado, como mucho. Pero, desde luego, no hemos ido para atrás. Pero hay que ver en qué contexto se producen estas elecciones. Con una crítica muy fuerte, y una ofensiva muy fuerte, a la gestión del Gobierno. Y es evidente que el resultado de esa ofensiva tendría que haber tenido otros efectos electorales, que no los ha tenido. Pues, por supuesto, porque lo que quiero decirle es que, si no han hecho efecto, si nos hemos quedado en un caso en Galicia con la misma representación, y en el caso de Euskadi hemos subido un diputado, quiere decir que la ofensiva no ha tenido el efecto deseado. Pero es que ha sido muy importante la ofensiva en estos meses. No sé, igual nos hemos olvidado. Ha sido tremendo. Ha sido tremendo los debates que hemos tenido y el nivel de crispación y tensión que hemos tenido.